¡Bienvenidos! Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. Todos invitados. San Juan comienza a dictar una capacitación integral sobre ambiente para agentes públicos. Ya se encuentran abiertas las inscripciones del curso de formación que está destinado al personal de los tres poderes del Estado. ¡Grande sonrisa! El Departamento de Ontología realizó una jornada sobre endodoncia. La capacitación estuvo destinada a profesionales de centros de atención primaria de salud, microhospitales y hospitales del Ministerio de Salud Pública. ¡Futuros empresarios! Avanza la tercera etapa del programa Jóvenes Emprendiendo e Innovando. El programa San Juanino apunta a fortalecer las iniciativas emprendedoras de estudiantes de secundaria de la provincia. ¡Un referente! Nicolás Tivani retomó la competencia en Europa luego del Mundial. El ciclista San Juanino debutó el pasado martes con el Coratec italiano en el Tour de Limousine en Francia. Esto fue San Juan en Noticias.